Ese muchacho debería estar en los Juegos Olímpicos representando a su país. En el capítulo de hoy, cocodrilito contra perros. ¡A la madre! Si se suelta, se da un golpe. No, pues ya aquí se queda toda la noche mejor en la trompa de luz. Excelente servicio, el taxi. El día de hoy veremos el juego de tenis. La hecha, la de blanco, la recibe, la de negro. Ahí va. Y la culmina. Y mira la repetición de cómo lo esquivo. ¿Para qué ir al gimnasio si? Si en tu trabajo puedes hacer toda la fuerza necesaria. ¿Y se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Listo para las Olimpiadas de India. Hay artistas a artistas y mira este. El impresionante dibujo que está creando en toda la pared. Toma chango tu zanahoria. En el mundo de los suricatos, las serpientes atacan. Pero hay que tener cuidado. Porque una mordedura se lleva al otro cielo. Jefe, no me vas a creer. Pero venía ya listo rumbo al trabajo. Y que se me monta. Y patitas, ¿para qué las quiero? Un, dos, tres, a correr. Se ve que es una inundación. O corras o te quedas. Y si te quedas ya mamaste. Madres. Pura puta chiripada. Como si fueran delfines cayendo a la alberca. Y ahí va siguiendo, siguiendo, siguiendo. Cayendo, 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 cayendo. Siguen cayendo, 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 cayendo. Como si estuvieras viendo la lucha libre que se botan solitos. Y ahí vamos de nuevo. Hay que divertirse solo. Ah, pero sí. Paralisto no se estudia. Se nace. Y hay gente más lista, pero este, madres. La vida tratando de derrumbarme. Pero no esperaban con mi astucía. Vamos a ver este motociclista que arriesga su vida trepándolos. Los tejados de las casas. Mi madre, es como si nada. La pelea del siglo que Nicanelo esperaba. ¿Quién gana? ¿El pajarito o el gato? ¿Dónde está el pajarito? No le ha pasado que tiene un amigo que echa chingue, chingue, chingue. Hasta que uno se lo van los putazos ya. Aquí vemos la preparación de cómo hacen los huevos en Corea. Y claro, hay que documentar todo para YouTube. Todo lo que hagas, documentalo. Todo lo que hagas. Y ahora, el sushi chingue. Cada madre que se ve para qué es. Clases expertas con el bicicletista. Aquí vemos cómo el oso. El que te la hace, te la paga. Aquí vemos cómo el oso atrapa. No mames, de primera, ¿eh? Ese oso necesita estar en los circos. Aunque ya los circos ya no utilizan animales. Y a continuación, Cristiano Ronaldo, Cristiano Gornaldo, Cristiano Gornaldo, la finta. Y otra finta. Y ahora sí, un gol. ¿Cómo escaparte de un tigrito? ¿Dónde está? Allá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está, patito? Jabrón de ese chamaco. Y su maestro. O será su hermano. Y así es como echan el barco. A navegar. O tal vez se hundió. Sí. Efectivamente. El tercer barco. Madres. Pues si flotan. No va a caber. No va a caber. No ocupo. Cuando vengo de trabajar. Que ya estoy hasta la madre de cansado. Adiós. La frase repite. Es todo como becerro. Puesta. En la realidad. Aprendiendo a bailar. Turco desde niño. Levantate. Eres una guerrera. Tu cuerpo. Ah, así se pasaron con el patente. Levantate, culera. Querer es poder. Y esta ciclista hace hasta lo imposible. Y ahora baja con mucho cuidado. Comiendo la paleta se le cae. Ah, no mames. Se le cayó en el estiércol. Mira como esta basquetbolista se quita los zapatos. Y se lo da a sus fans. Aquí vemos como el perico, el loro o lo que sea de especie. Persigue al dueño. Parece de los que aparecían en la película de Río. Pero esos eran azules. El mejor salto que has visto. O verás. Un doble salto. Aquí vemos como la vida cada vez es más difícil. El perrito tiene que estar trabajando para ganarse sus croquetas. No, pues gracias. Y por la buena no me gusta ni ir a la iglesia. Que alguien me explique qué es lo que están haciendo. ¿Es un juego? ¿O es una preparación de algo? Cuando alguien se mete a la casa del perrito. El perrito no duda. No duda. Pero en atacarlo. Bajan. Aquí vemos el gatito trepador. Mira como le ponen el ule a esta botella. Se ve la neta chingón. Y a continuación te presentamos los topes borregos. Esa fue de ninja. Pero él nunca se dejó a la madre. Este sí lo tiró culero. Mi cerebro no sabe bailar el alcohol. ¿Cómo de que no? Ahí vas. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Mi Brenda Besare se... Se animó a tanto. Con su chayenge. Demasiado fuerte. Aquí está mi... Aquí estamos viendo como la habilidad de componer licuadoras. Ya quedó. Ahora lo siguiente. Ta, ta, ta. No mames. Yo lo llevo al mercado. Me lo dan en ocho días. Y ya quedó. El gatito montador de cocodrilos no existe El gatito montador de cocodrilos Ah, para bromitas Hasta tú saldrías cocodrilos de esa manera Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó